Para quitarlo, una vez que ya está parpadeando presiono nuevamente estos dos botones y en dos segundos, uno, dos y ahí se va y la luz enciende dado parpadeo y se quita, que son como dos segundos. Y ahí ya tiene su luz testificador de aceite eliminado. Es simple, es fácil, no es complejo. Así que, espero que le haya quedado bien claro.